Noticias Pasajeros 7 El nuevo reglamento nacional de grúas y el que en las próximas semanas se estará aprobando en Jalisco, representan un gran avance contra las grúas piratas y el cobro de tarifas abusivas que son frecuentes en el sector, así lo señaló Enrique Dueñas Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas. Hemos tenido bastantes reuniones con la Secretaría de Transporte para definir los detalles del nuevo reglamento y de la norma general de carácter técnico que tendrán que cumplir los vehículos que presten el servicio de grúas. Esto con el ánimo de dar un buen servicio y de tener sobre todo una tarifa muy clara, muy específica de los servicios que nosotros prestamos. En el tema federal, como tú lo comentas, está por salir un lineamiento que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitirá ya en estos días, porque quedaron algunos detalles finos que no salieron en el reglamento y que ahora con este transitorio que va a salir se definirá con exactitud cómo funcionará. Para los empresarios del sector de las grúas, la implementación de un tabulador de las tarifas y especialmente la instalación de una cabina única que garantice que el servicio se dará por grúas que cumplen con todas las normas, garantiza menos corrupción, abusos y más transparencia, así como la dignificación de los trabajadores del ramo. Nosotros propusimos que haya una cabina única para todos los servicios que el gobierno del estado, tanto de la Secretaría de Transporte como la Policía Vial y los ministerios públicos, tenga un orden y que se empleen solamente grúas que estén en la normatividad. Va a ser una cabina que va a contener un control electrónico del padrón de todas las grúas regulares y estas son las que se van a estar enviando para cubrir las necesidades de los elementos del gobierno del estado. Dueña Rodríguez señaló que con los nuevos reglamentos y la implementación de nuevas tecnologías, el sector estará capacitándose para responder a la altura. Noticias Pasajeros 7